los tuvimos aquí los tuvimos aquí en su primera presentación y ya se le extrañaba cómo está deseo todo está bien todo está bien yo usted es de alejandro yo soy tito felio y tito feliz yo quiero dar las gracias a los televidentes hola buenas noches darle la posibilidad las gracias porque nosotros aquella vez que nosotros estuvimos aquí en su show y ganamos también seguidores en nuestras redes sociales cuando me alegro nosotros tenemos 27 años de trabajo y tenemos ya 27 amigos las redes sociales bueno bueno creciendo que bien que les haya ido bien con la primera presentación carlos hemos venido nuestra el objetivo de esta visita aquí nuevamente así mira sí que está afectado nosotros sabíamos noche de 12 de la mañana a seis está un poco afectado hay seis horas ensayo tenemos el concierto nuestro primer concierto aquí así donde va a ser la cosa en un bakery en un bakery si vamos a ser el segundo concierto en 27 años pero nosotros lo dimos todos todos incluso el dinero que nos quedaba empeñamos ropa los amigos nos están ayudando y todo gracias a diosito por la posibilidad a todos los que nos están viendo al baker jenis ladies panetela jenis lady panetela se llama si ya seguro está en la 4 de list no 4 de list de hay alia esta es la zona se llama yus y lady la dis lady estamos venimos aquí queremos a los primeros 200 que llamen se le va a regalar escúchate no escucha repito y mira cámara 200 primeros que lleguen tienen la entrada gratis se le va a regalar una de las cosas que no una de las cosas que no habíamos dicho anteriormente es que la capacidad de 200 es de 200 y los 200 se va a ser gratis no es lo que damos no sé si la doscientas primeras 200 personas y además de afiche que vamos a dar afiche tenemos afiche afiche este es el área de afiche a ver afiche mucho esto es rock abierta vamos a regalar y tenemos afiche tenemos tenemos entrada tenemos entrada también los afiches y las entradas son casi lo mismo lo que el otro y el otro que cosa la persona que van a ser este escogida para nosotros firmar la firmarle los afiche los afiche no los hizo renan si esto lo hizo renan a todos a cambio era la cantidad de dinero y nosotros para pagar por eso salieron así pequeños nosotros le dimos dos paquetes de café y no hizo 12 afiche dos paquetes o dos paquetes oiga me venga acá y con la entrada va a incluir alguna tostada con mantequilla tienen algún pastelito de guayaba nosotros nosotros vamos a llevar cuatro tortilleras a medida de nosotros entonces los panes los panelos a llevar entonces se dejaba orlandito que va a preparar entonces van a repartir meriendas y cosas después del concierto tenemos entonces el otro concierto que es en el callo que estamos que cayó allá en los callos los callos por donde viene la gente los callos de cuba en calle santa maría no 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 cayó aquí como saben los callos no es allá en el callo que van a estar los rockeros y van para calle santa maría va a estar asistina y va a estar unos cuantos artistas de nombre a nivel internacional y vamos a estar nosotros también a van para nosotros y vamos a estar ahí luchando y va a estar el único ustedes son más de cayó cruz de donde la basura son más ustedes los veo más allá en cayó cruz a ustedes los están esperando por allá si nosotros sobre todo a uno que lo hace de raúl aquí no se nos va vamos a estar ahí conversando pero bueno actualmente el único es el único que está preso y entonces no puedo participar diciendo que está hablando usted que está preso y tiene una noticia troca un adelanto de lo que van a ofrecer allí por favor nosotros vamos a tener el segundo tema en 27 años vamos a tener ahí para todo el mundo primero queremos decirle carlucho aparte de eso de que nosotros también vamos a sacar un disco vamos a hacer lanzamiento de un disco donde espero que bueno que sea el agrado de los fanáticos nosotros y decirle un adelanto de su música la primera vez que vinieron usted me hacía un adelanto la disquera no nos permite de hecho ya la vez que estuvimos acá nosotros nos regañaron porque estuvimos cantando aquí y se le dijo que no representando nosotros nos dijo que no vamos a llamar aparte nos dijo que no podíamos trabajando con el guasa ya entonces este este es el disco que vamos a estrenar el movimiento del disco ahora para el día la última producción de nosotros eso no lo tiene nadie mire usted déjeme mostrarlo aquí a cámara de la disquera y tiene dos caras y tiene dos caras tiene una cara tiene la canción usted y por la otra si en las del disco original es una colaboración y vamos a dar la tijera para que corta la cinta al concierto también a elegido a la primera persona que acá el tito quería que nos pusiéramos en la tiradera porque eso que eso trae el público que trae pero lo que yo le digo en estos tiempos está dando nada es mejor montar una canción con cuatro malas palabras y ya uno va levantando subiendo poco a poco no se pone a tirar se pone a hablar mal de 15 puede armar a hablar mal de que el único que tiene uno y entonces sale lo hola tú sabes que yo tengo mis secretos como sus secretos y eso está complejado entonces yo ahora le tiro no sé no sé vamos a chocolate y entonces chocolate empieza a hablar y me saca y saca la mamá la mamá la mamá de él estuvo en los carnavales no sé qué cosa fue lo que dijo no quiero que se sepa que es mi padre ni quiero que se sepa que es tu padre él está complejado por el puro del yo sí y el mío no sé si lo que está diciendo que el papá de quién es chocolate no es que me da pena decirlo de quién es tu papá pero aquí y aquí yo soy yo soy hijo de vendido dice que la mamá la mamá de él estuvo los carnavales que la mamá de él estuvo los carnavales cacocún con fabre entonces nació él y el puro mío si lo dijo yo si no yo pero tú y yo si nos ha ayudado nosotros nos estamos moviendo y gracias al transporte que no perdonó todo miami o mi papá dice la plana ahora saber hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos